Y el día 10 se va a festejar con bailes, con las chacareras, con gatos, con escondidos que está a cargo del profesor Aldo, que está preparando a los chicos y también va a estar la música presente que nunca está ausente en ningún lado los guitarreros que tenemos acá en Tacopozo. Van a bailar chacarera, gato, vamos a hacer un pequeño malambo recién están empezando a aprender su malambo, su zapateo, las chicas, los varones yo noto que ellos escuchan el folclore, lo viven al folclore Ellos traen por parte de los padres porque justamente ellos tienen sus vestimentas de gaucho, las nenas de paisanas, saben bailar no es que la maestra viene y les enseña a bailar, ellos ya saben bailar Los chicos ya nacen sabiendo tocar un bombo o la guitarra o cantar o hacer coplas entonces nosotros lo explotamos lo más que podemos en la escuela vemos las condiciones de cada uno y bueno, entonces ahí tratamos de afianzar los conocimientos y poder sacar algo, algunos artistas de eso que por cierto tenemos varios que han surgido, tanto como chicos como grandes también Quiero cantar una cumpla a mi suelo que más quiero a mi suelo que más quiero ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! El más fastidioso de los muertos se llamaba Tomás Bondi Frecuentemente el encargado del cementerio encontraba tierra removida junto a la tumba de Tomás y advertía que la lápita de mármol donde decía Tomás Bondi 1939-2004 Premio Volante de Oro Mejor Colectivero estaba corrida un metro o dos El finado Tomás Bondi extrañaba a su colectivo a diferencia de los demás muertos a quien a lo sumo se les daba por adullar o salida de una vuelta convertidos en fantasmas, él necesitaba manejar un poco su colectivo salía de la tumba, pasaba ante el encargado del cementerio que no lo veía porque los fantasmas son invisibles y caminaba 30 cuadras hasta la empresa de transporte donde en vida había trabajado se metía en el galpón donde quedaban estacionados los vehículos y cuando veía su colectivo, el 121, casi lloraba de emoción al rato se ponía a pasarle una franela limpiaba los espejitos, lustraba los faros, le sacaba el brillo a los vidrios el problema era el sereno en cuando veía que un trapo limpiaba el colectivo solo, sin ser sostenido por nadie, salía corriendo y abandonaba el puesto de trabajo después Tomás Bondi ponía al 121 en marcha y salía a dar una vuelta se detenía en todas las paradas y la gente subía cuando notaban que era un colectivo que nadie manejaba trataban de escapar de favoritas pero Tomás ya había arrancado y cerrado las puertas recién se podían bajar en la parada siguiente Música 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 Música